Bienvenidos, soy Bernardino Chávez, les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. Entonces hay que coordinarse con el narco, le pregunta a Carlos Loret, al entonces candidato por Morena Paz, a la gobernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en entrevista en un restaurante en Culiacán. Rocha de inmediato responde, pues hay que buscar una forma de hacerlo, los gobiernos en general, niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa, los contactos se hacen de personeros del gobierno, usted si gana la gobernatura en Sinaloa, así lo haría, le suelta Loret a un Rocha temeroso, nervioso y arrinconado. Rocha, con voz entrecortada, contesta, yo trataría de buscar que hubiera manera de entender en lo elemental, en lo que más nos daña en la sociedad. Y Rocha remata, yo no tengo recato para hacer eso. En otro punto de la entrevista es el actual gobernador de Sinaloa, quien dejó en claro que se sentaría con los hijos del Chapo Guzmán o el Mayo Zambada a tratar la vida pública de los sinaloenses. Para la periodista Anabella Hernández es clara y contundente la participación del cártel de Sinaloa en la vida pública y política en Sinaloa. Así lo documentó durante cinco años, en los que sostuvo comunicación directa con Vicente Zambada Niebla. El cártel incide directamente en los gobiernos en Sinaloa y el cártel toma decisiones importantes al respecto. Esto me permite asegurar que sí, de acuerdo a la propia información de Vicente Zambada Niebla, de acuerdo a mis propias investigaciones, de acuerdo a fuentes del gobierno federal, en Mayo Zambada, desde hace varios años, décadas, es el gran elector en Sinaloa y le dio el visto bueno a Rocha, aseguró Anabella Hernández en entrevista hace poco más de dos años. Le debo un pedazo de la gobernatura, te lo pagaré en Tamaulipas. Así agradeció en la toma de protesta en el Congreso local el nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al entonces senador de Morena, Américo Villarreal Anaya, su trabajo como delegado de su campaña en la pasada elección. El periodista Héctor de Maulión mostró una serie de fotografías en donde aparece José Narro y Américo Villarreal, acompañados por los marinos que habrían sido asignados como escoltas al senador Narro Céspedes y quienes se reportan a la fecha como desaparecidos desde el mes de marzo de 2022. En una de las imágenes de aquel supuesto encuentro, fechado el 5 de marzo de ese año, se observa una mesa puesta con platos, copas, comida. En una segunda fotografía aparecen los morenistas sentados en la mesa al lado de Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias El Jerry, presunto narcotraficante del cártel del noreste. Se difunden en medio de las acusaciones contra ambos morenistas por presuntos nexos con el crimen organizado. Solo habría que recordar los cuestionamientos sobre los días en que Américo Villarreal fue designado como coordinador de la campaña del también morenista Rubén Rocha Moya, hoy gobernador de Sinaloa, la sede del cártel más poderoso de México y señalado como el favorito de este sexenio. En los expedientes de esa campaña se incluyen el asesinato en San Pedro Garza García, Nuevo León, del pseudoempresario Sergio Carmona, operador financiero clave de los dineros del huachicol que pasaban por las aduanas de Tamaulipas y cuyas utilidades lavadas en las islas Caimán acababan presuntamente en las campañas electorales morenistas como la de Sinaloa. De ahí se interpreta el le debo un pedazo de la gobernatura dicho por Rocha. El aspirante a la gobernatura por el partido Encuentro Social, Ricardo Anulfo Mendoza, lo denunció en plena campaña. Es una denuncia contra Rocha por haber participado en delitos como las operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y delictos electorales comprobables con todos los actos de campaña que se han realizado. Espectaculares, pantallas gigantes, pagos de nóminas secretas, están gastando mucho dinero en efectivo que no lo están declarando a la autoridad electoral. Los testimonios y pruebas de medios y periodistas se dan como lluvia en un huracán categoría 5. Pero ¿qué más pruebas necesitamos en Sinaloa para aceptar como sociedad que el narcotráfico gobierna nuestro estado? ¿Qué vivir aquí? La verdad es contundente e inevitable. Pero como bien lo dice Rocha, como sociedad preferimos que sean los gobernadores los personeros que nos representen, al tiempo que se convierten en el verdadero problema. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Gracias!